Llega la hora Mil de los muertos desaparecidos Entre traidores que se corrompen Armos de odio, de hambre y miseria La paz de muertos es la respuesta La radio está ya, la liga ha llegado Va a poner a prueba sus estructuras Aunque locura es lo necesario Levanta el puño contra el Estado Cefan el virus y su reacción Culiacanar de revolución Enfermos armados contra el poder Y mil derrotas podrán vencer Mil derrotas tienen sufrimiento Podrán callar el grito de rabia Contra el olvido, un nuevo futuro Para el que lucha y nunca se calla Asaltar el cielo, despertar del pueblo Asaltar el cielo, campesinos y obreros Asaltar el cielo, despertar del pueblo Asaltar el cielo, ni esclavos ni siervos Asaltar el cielo, despertar del pueblo Asaltar el cielo, campesinos y obreros Asaltar el cielo, despertar del pueblo Asaltar el cielo, ni esclavos ni siervos Enfermos del virus rojo de la revolución Basal el cielo, despertar del pueblo Asaltar el cielo, despertar del pueblo Que vinieron, que vinieron Que vinieron, que vinieron Que vinieron, que vinieron Gracias por ver el video.